Novia de Mauricio Ockman le exige darse una manita de gato para no verse tan acabado. Más de 10 años se notan, y si además tu pareja fue belleza nacional, pues la carga de los años es insoportable. Debido a ello, es que la actual novia del actor Mauricio Ockman le exigió que se cuide más, y el enamorado no tuvo más remedio que pintarse el cabello y someterse a tratamientos de belleza para complacer a su amada. Mauricio Ockman cumplió los 41 este año, y si cuando estaba casado con Aglín Derbez le valía verse como un avejentado padre de familia, ahora las cosas han cambiado, pues al actor le preocupa desentonar con su actual novia, la cual es 11 años menor que él. Paulina Burro, la de 30 años, participó en Nuestra Belleza México en el 2011, y actualmente se desempeña como modelo. Además de ser guapa, es muy perfeccionista y no soporta estar acompañada por gente descuidada en su apariencia. Debido a lo anterior, es que Mauricio Ockman ha decidido dejar la fodonguez que heredó de su antigua esposa Aglín, y ahora en verdad quiere lucir como un galán de televisión para complacer las exigencias de su caprichosa noviecita. En ese objetivo por recuperar algo de su juventud, esta semana Mauricio Ockman subió a sus redes un clip donde presume su nuevo tinte de pelo que lo hizo abandonar todas las canas que le sacó la familia Derbez cuando lo trajo de su ayudante general. Si en el pasado Mauricio Ockman lucía vejentado al desempeñarse como el niñero de la pequeña Kailani, ahora el actor presume a los cuatro vientos su cabellera negra cual Bill Quinceañero, y la cual no desentona con la de su novia Paulina. Pero si el pelo fue un buen principio, Mauricio Ockman también está dispuesto a dejar las arrugas a un lado, y por ello ya está analizando la posibilidad de recurrir a la fórmula mágica del Botox, la cual le permitiría engañar el paso del tiempo en su rostro. Terminada la parte facial, el gimnasio se hará indispensable, pues si bien Mauricio Ockman se mantiene delgado, se sabe que a su novia Paulina le gustan los hombres con músculos marcados, tarea que el actor tendrá que trabajar, pues hace un rato que no hacía ejercicio. Con un nuevo espíritu motivado por el amor, Mauricio Ockman le quiere ganar tiempo al tiempo, y aunque su amada Paulina es muy exigente en eso de las apariencias, todo ese tipo de cambios le vienen bien al actor, pues al lado de Aislin ya todo era rutina y dejadez. Sintiéndose como todo un treintañero, las fans de Mauricio Ockman le agradecen a su actual novia que lo traiga movido en las cuestiones de la belleza, pues luego de su matrimonio con la familia Derbez, el actor ya estaba muy venido a menos. El segundo aire para Mauricio llegó con todo. Queriendo halagar a su actual novia, Ockman no repara en gastos y esfuerzos para que Paulina se sienta orgullosa de él cada día, mientras su exesposa Aislin se muestra sorprendida del cambio radical, pues cuando estuvo con ella nunca mostró tal disposición para verse mejor. Gracias.